La verdad es que nosotros ya la semana pasada hicimos los últimos ajustes al mantenimiento y mejoramiento de la vía Ibagué juntas en tres tramos importantes y realmente rehabilitamos y mejoramos 5.2 kilómetros de pavimento alfáltico con todas sus características tipo envías. Y el gobernador ya fijó fecha para la entrega a la comunidad e inauguración de la misma para el día 16 de junio, o sea, de este sábado en ocho días, a partir de las 7 de la mañana parece que va a salir una caravana de ciclistas y la gente va a estar esperándolo en juntas para que sea el mismo gobernador quien entregue esta importante obra que es realmente la que le está dando a este sector un importante avance turístico porque después de la pandemia la gente tuvo muchos inconvenientes y la vía estaba realmente en pésimo estado. Realmente nos cogió varios puntos difíciles en esta obra, por eso nos tocó meter toda la estructura que teníamos tanto financiera, tanto técnica como administrativa, porque realmente primero la pandemia, después un paro y el invierno que todo el año pasado prácticamente fue lluvia hasta la fecha ahora donde medio está haciendo una parada. Pero a pesar de esas dificultades nosotros trabajamos en los momentos en que no llovía con todas las dificultades y logramos en un año entregar esta obra que tuvo un inconveniente muy fuerte que fue el que se presentó, que usted tal vez se acuerde, el año pasado más o menos entre agosto y septiembre que fue la avalancha que trajo consecuencias muy graves y que acabó con la vía antes de llegar a juntas. Cuando fuimos a hacer el inventario general y la localización de la obra nos dimos cuenta que por ejemplo en La Vega faltaba el alcantarillado de La Vega y no era bueno ni importante construir el pavimento sin haber hecho ese alcantarillado. Nos dimos cuenta que faltaban las entradas a todas las casas y los andenes de muchas partes. Lo mismo en la parte de la invasión en Puerto Perú, también hicimos el mismo ajuste urbanístico y también lo hicimos en la parte del corregimiento de juntas, donde realmente no había andenes, no había espacio para los discapacitados, no había rampas, no había ningún tipo de esos. Entonces logramos más bien llevar un arquitecto y hacer una intervención arquitectónica para que este corregimiento que es visitado mucho por turistas lograra tener lo que hoy o lo que el 16 va a ver la gente que es realmente una vía completamente terminada pero además urbanísticamente bien concebida, con unos andenes bien importantes, con unas entradas a las fincas, con unas entradas a los restaurantes que realmente da ganas de que la gente vaya a conocer este importante sector. Lo del puente, revisamos y hicimos varios ajustes a varios puntos difíciles. Por ejemplo en Puerto Perú hicimos unos queison y unos muros repisas muy grandes en una parte en concreto y en otra parte en asfalto. Esa era una parte muy difícil porque era una parte donde llovía demasiado, donde era la parte yo digo que más crítica de esta vía. Y el muro, sí hicimos un muro muy grande, un muro de unos 100 metros de longitud con unos queison de más o menos 12 metros de altura y 15 metros de profundidad por debajo de la superficie del agua. Ese fue el muro que tocó hacer en la entrada de juntas cuando la vía colapsó y por eso tocó hacer ese muro que lleva hasta bolsacretos, lleva enrocado y lleva una estructura muy fuerte que si Dios lo permite no volverá a tener problemas a pesar de que se presente cualquier avalancha. Lo que hicimos, lo hicimos realmente pensando en la comunidad, cumpliendo los parámetros de embriadas, cumpliendo los parámetros de los pliegos tipos, porque tuvimos una interventoría justa, una interventoría que estuvo presente en todo. Tuvimos la supervisión de la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Infraestructura, la doctora Paola Muñoz estuvo pendiente de la obra permanentemente en él y la visita del gobernador casi cada ocho días que nos visitaba para ir a mirar el avance de la obra. Esto es muy importante porque a pesar de eso y a pesar de que tuvimos una veeduría muy importante con la cabeza del presidente, la veeduría que era el guardián mayor, que es más que él, que es el que está verificando todas las cosas y estuvo pendiente de eso. Entonces tuvimos una, una, una con la comunidad, tuvimos una interacción con ellos que son los más perjudicados en una de las obras. Entonces ellos nos comentaban ciertas cosas que había que mejorar y nosotros a medida que íbamos avanzando pues tratábamos de mejorar lo que más pudiéramos de la obra para poder decir que hoy entregamos una obra realmente que va a durar en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!